¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo estaba en perfiles de hoy con el doctor Eduardo Mazot, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe. Es una institución que media, que interviene, que interpela también al poder, porque ni más ni menos todos de alguna forma somos justiciables. De alguna forma los ciudadanos tenemos que ver con el desarrollo, con la actuación de la justicia en cierta u otra forma. Y no solamente está la función de los colegios de buscar no solo el mejoramiento de la función judicial, sino también la propia ética dentro de la propia profesión. No, sabemos que el Colegio de Abogados está embarcado en temas como el caranchismo, el tema con que se seleccionen mejor los jueces, con que mejore más rápidamente la justicia, en fin, con todos estos temas que trabaja permanentemente el Colegio de Abogados de Santa Fe. En segundos el doctor Eduardo Mazot, charlando con nosotros. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Cómo anda todo? Bien, bien. ¿Bien? Bien, todo bien. Si usted no quiere decir a alguien que no es abogado, la función del Colegio de Abogados, ¿cómo la define? Difícil, difícil, pero con gusto. Con gusto porque se hace lo que necesita para la profesión, necesita el abogado. Uno es solidario con los colegas y trata de ayudarlo en todo lo que es la parte gremial de esta profesión. Así que, con gusto. Pero con la intermediación hacia la gente, porque fundamentalmente el destino es la gente. Sí, sí, todo. Un juicio dura 10 años, digamos, el ciudadano es el perjudicado, ¿o no? Sí, vos lo dijiste hoy en la introducción, estabas hablando de los justiciables, todos son justiciables. Indudablemente, el Colegio de Abogados no es un auditor de la justicia ni del Poder Judicial, pero sí estamos observando continuamente el funcionamiento porque tratamos de colaborar con el servicio de justicia. Y esa colaboración a veces implica hacer algunas observaciones, algunos planteos y cuando corresponde lo hacemos. Sobre todo en la mora judicial, ¿no es cierto? Y a veces en lo que se refiere a la demora en el llamado concurso de determinados cargos judiciales, en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, todo lo que hace en definitiva al mejoramiento del servicio de justicia, nosotros estamos alerta y tratamos de estar ahí. ¿Y cómo hacemos para tener mejores jueces? ¿Pasa por el Consejo de la Magistratura el tema? Es una parte, Guillermo, es una parte. Yo creo que hay muy buenos jueces en la provincia de Santa Fe, muy buenos jueces. Nosotros valoramos realmente a todos esos jueces que realmente hicieron de la magistratura su vocación, trabajan y trabajaron mucho por el Poder Judicial, pero así como nosotros valoramos ese empeño que ponen determinados magistrados, también desvalorizamos a aquellos pequeños, cantidad de pequeños jueces que no le dedican a la justicia el tiempo necesario. Eso de no dedicarle la justicia el tiempo necesario a veces se confunde con el academicismo. Y es una parte. Es decir, quizás hay jueces que no le dedican a la justicia el tiempo necesario porque dedican a dar clases, a escribir libros, y otros a lo mejor por alguna otra razón. Habría que ver en cada caso particular cuál es el motivo por el cual el juez a lo mejor no le dedica a la justicia el tiempo que la justicia merece. Porque vas a ver que está relacionado con la mora judicial. Porque si un juez se dedica a alguna otra actividad, me parece excelente si tiene su despacho al día. La mora judicial tiene muchas razones, muchos motivos. Vamos a poder empezar a hablar de la infraestructura, la falta de personal, la informática. La jueza dice que nosotros no tenemos personal, tenemos que estar concentrando causas de juzgados subrogantes o por lo menos juzgados vacantes que no se cubren. Tenemos el mismo personal que hace 10 años. Sí, sí, y la cantidad de juzgados. Fíjate que en Santa Fe tenemos 11 juzgados civiles y comerciales y si vos te remontás para atrás, ¿cuántos años hacía que no se creaba un fuero civil y comercial en Santa Fe? Muchísimo, a lo mejor 30 años. Entonces, todo eso es cierto, pero es una parte de la verdad. Yo creo que la otra parte de la verdad es la dedicación que le debe dedicar el funcionario judicial al cargo que está ocupando el magistrado. Y es muy fácil ver y hacer comparaciones. Vas a ver jueces que con la misma infraestructura, con el mismo personal, con la misma tecnología, tiene su juzgado al día o trata de tenerlo al día y hay otros juzgados que exactamente en las mismas condiciones no lo tiene al día. Ahora, ¿es una misión de la Corte, del TNC? ¿Seguro? ¿Es la superintendencia? ¿Seguro? ¿Un control acerca de la forma expeditiva de que trabajan los jueces o no? Sí, sí, seguro que es función de la Corte. Es obviamente el poder de superintendencia que deben tener y de la Procuración. Entonces, nosotros tenemos un caso que hoy estamos siguiendo con mucha atención, que es una presentación que hicimos en la presidencia de la Cámara Civil, en la Procuración de la Corte y en la Corte, respecto de una sala civil, y lo estamos siguiendo con mucho determinamiento porque es una sala que nos llamó poderosamente la atención la forma que se está desempeñando un camarista. Entonces, lo presentamos. Ahí está la función que hace el Colegio de Abogados. Esperemos que la presentación nuestra haya servido para que se revea la situación y comience a revertirse. Esta situación demora que estábamos viendo en el dictado de resoluciones. ¿Se frente a un jubilado que tiene un reclamo, o un ciudadano que tiene un juicio por un contrato, un alquiler, le dice al abogado, escuchen, usted tiene el juicio hace siete años, ocho años. Hay muchas razones, hay muchos de los abogados, nosotros desde el Colegio de Abogados siempre hemos combatido también el aspecto negativo de la profesión, que es lo que se llama habitualmente la chicana. Apelamos para que el abogado cambie esa conducta procesal, porque sabemos que somos parte del sistema judicial, en el sentido de que somos también parte de la demora, muchas veces. Pero no somos los únicos, y creo que principalmente, principalmente, la cuestión de la mora a veces se encuentra en el servicio de justicia, el tiempo que le puede llegar a dedicar el magistrado, a ordenar su juzgado, y a dictar sus resoluciones. Doctor, usted también está embarcado en esta lucha contra el caranchismo, y se está llevando el tema también adentro de los abogados, o sea, el caranchismo, esa vinculación, ese andamiaje hecho entre policías, hospitales, enfermeros, morgue judicial, empresas fúnebres, donde el abogado, no sé si saca provecho, eso es ilegal o antiético, que saque provecho de esta situación un abogado, ¿cuál es el límite del caranchismo? Seguro es antiético, y en muchos casos, en muchos casos puede ser ilegal, en muchos casos puede ser ilegal. El tema del caranchismo, nosotros lo venimos tratando en el colegio hace muchos años, creo que fuimos pioneros en la provincia, dentro de los colegios de abogados, en tratar el tema del caranchismo. Y pasado mañana va a haber una disertación en el colegio de abogados, respecto de un proyecto de ley que presentó la senadora nacional Nancy Parrilli, que es un proyecto que trata de proteger los derechos patrimoniales de las víctimas de delitos. El proyecto de ley tiene que tener una pequeña reforma para que sirva también a las víctimas de accidentes de tránsito. Pero el fin y el objetivo de este proyecto de ley es precisamente proteger a las víctimas de accidentes de tránsito pese a este error legislativo que tuvo. Este andamiaje que hay realmente es un entramado perverso, porque vos mencionaste muy bien, Guillermo, todas las partes que hay en esta, las distintas elabones de esta cadena, no solamente los abogados. Y no solamente el accidente de tránsito, accidentes laborales. Sí, 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 seguro. ART, la producción autoinfligida de accidentes para cobrar indemnizaciones, en fin, no solamente esto. No, no, sí, es muy amplio. La derivación ilegítima en general, la derivación ilegítima de trabajo profesional en general es antiética. Lo que pasa es que lo que más se ha difundido, y quizás aparte porque es lo que más rentable es y donde más se ve, es en los accidentes de tránsito, no cabe duda. El proyecto de ley que te mencionaba, Guillermo, es un proyecto de ley muy interesante porque es un proyecto de ley que tiene como objetivo que todas las indemnizaciones que deban pagarse en un derivado de un accidente de tránsito deba ser pagada directamente a la víctima o a sus derechohabientes. Es decir, como sucede hoy en el derecho laboral, que el trabajador cobra directamente a pesar que hubiese otorgado un poder al abogado, tiene que cobrar directamente el trabajador bueno, en este caso también el proyecto de ley lo que busca es eso. ¿Esto es el margen del juicio que se desarrolle o no? Bueno, no. ¿Esto se puede desarrollar o no? No, el tema sería lo siguiente. Además de un juicio, generalmente, toda esta cuestión de caranchismo, la mayoría de los casos terminan... En una regla extrajudicial. En una regla extrajudicial. Ahí está el gran secreto de esto. No termina judicializado. Este proyecto tiene dos partes en este sentido. El primero es que todos los acuerdos extrajudiciales van a tener que ser homologados judicialmente. Entonces ahí permite un contralor jurisdiccional sobre el tema y además la obligación de que ese pago deba hacerse de parte del juez directamente a la víctima a los derechos habientes. ¿Sin intermediación del abogado? No, no, el abogado, la víctima o su derecho habiente van a tener que tener un abogado. No cabe duda. Porque van a tener que ir a la justicia con un abogado. Perfecto. Pero va a haber un contralor en este sentido. Va a haber un juez que va a ver cuál es la indemnización que se está pagando. Si realmente es compatible con el daño que se ha sufrido. Porque realmente acá es, nosotros, esto no es que uno vaya en contra de las compañías de seguro, pero realmente acá hay que poner la verdad sobre la mesa. Y con las compañías de seguro también lo hemos hablado. No cabe duda que a las compañías de seguro les conviene cerrar 20 o 15 o X casos con un solo abogado y no tener que arreglar esa misma cantidad de casos con cada uno de los abogados de una causa. No sé si me explico. Entonces, claro, digamos que en el conjunto la compañía de seguro realmente hace un número. Eso puede ser beneficioso o no para la compañía de seguro. Es un tema realmente de ellos. Pero que se tenga que judicializar ya es otro tema. Ni hablar si hay menores. Que indudablemente tiene que judicializarse. Y además, el pago directamente a la víctima también es un contralor. No te olvides que muchas veces esta especie de caranchos tienen una cadena de personas que están en esa organización. Desde los interceptores, intermediarios, pasando por los agentes de servicios de salud o agentes de policía, que todos trabajan por una compensación económica. Entonces, esa indemnización se va diluyendo en esa cadena y no termina llegando a la víctima o a los derechohabientes de la víctima realmente la indemnización que compense aquel daño sufrido. Entonces, si hay un expediente judicial donde tiene que pasar el pago de esa indemnización, es diferente. Ahora, está bien. Esto es en cuanto a la indemnización. ¿Es posible evitar el caranchismo, digamos, en su aspecto más explícito que es en el momento del hecho? Porque, es decir, vamos a decir, un abogado está arreglado con la policía, ¿no? La policía, bueno, altera las pruebas de la frenada de un auto, por ejemplo. Después, el mismo enfermero le avisa. Mirá, acá hay un hombre que también decía que fue accidentado. Bueno, pero el... Es decir... Eso, pero Guillermo... Ya estás hablando... Eso es una ilegalidad. Pero, claro, pero fíjate vos que hoy me preguntaste si era antiético o ilegal. Ya estamos hablando de que estás adulterando pruebas. Ya es ilegal. Bueno, hay un ilícito. Entonces ya hay hasta una asociación ilícita. Bueno, bueno, pero... Sí, sí, Guillermo, se está dando, indudablemente, y no solamente en Santa Fe. No, no, no. Por eso, a ver, partimos de que es un... Santa Fe va adelante una lucha. Bueno, entonces estamos... Claro, seguramente. Sí, sí. Y es una lucha que, fíjate, que estamos dando junto con el Colegio de Médicos, que creo que es inédito en el país, que el Colegio de Abogados, un Colegio de Abogados, se junte con un Colegio de Médicos porque generalmente se lo encuentra como si fueran posiciones enfrentadas, como las compañías de seguro. Y no somos posiciones enfrentadas porque si todos tenemos interés en común, sobre lo común podemos crecer y podemos tratar de solucionar parte de este problema. Es una lucha que no se va a ganar de un día para otro y va a llevar muchísimos años porque aparte, Guillermo, hay una cuestión que es cultural. Y todo lo que es cultural lleva muchos años. Acá hay una cuestión cultural no solamente en la víctima, sino también que hay una cuestión cultural en aquellas personas que pueden llegar a hacerse unos pesos haciendo de interceptores o haciendo de intermediarios, sea gente de servicio de salud o policía, ganándose unos pesos extras con algún carancho. Entonces, entran en la policía, son jóvenes, tienen su sueldo, pero a lo mejor, si se contacta con tal o cual abogado, a lo mejor se hace un sueldo extra. Entonces, es una cuestión cultural y que hay que erradicar. Esto es una campaña que va a llevar muchos años, pero es una campaña de educación sobre todo a las víctimas, a las personas que tienen que desconocer cuáles son sus derechos y que realmente entran en un problema, ¿no es cierto? Por eso se reunió con el Ministerio de Salud, de Salud Pública, ustedes tienen reuniones también porque en los hospitales es un tema clave, ¿no? Sí, sí. Alguien le avisa en los hospitales, bueno, o sea, acá... Hemos tenido mucha colaboración y mucha... Ha llegado un accidentado producto de un accidente de tránsito y evidentemente el abogado se conecta con la policía y dice, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, vamos a ver cómo se soluciona el tema. Además de los accidentes laborales. Sí, 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 seguro. Es que los accidentes laborales generalmente en este caso tienen el mismo destino. Es decir, lo que puede haber un poquito más de control ahora a veces en los accidentes laborales es que está la RT enseguida presentándose. Pero cuando existe un accidente de tránsito que puede ser laboral también porque es un accidente initínere, no te quepa la menor duda que siempre está el carancho o el interceptor del carancho dando vueltas y presentándose, sea laboral el accidente o no. No, nosotros, todas las reuniones que hemos mantenido desde hace años fueron reuniones multisectoriales. Si bien las hemos convocado con el Colegio de Médicos, hemos convocado al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Salud, Hospital de Niños, Hospital Cushen, a las compañías de seguro, a la policía de la provincia. Han sido reuniones muy buenas, pero siempre con campañas de difusión que creo que hay que retomar y hay que continuar para que esto vaya tomando forma en la población y que la población definitivamente entienda que los derechos no se pierden mientras están en el hospital. Que lo único urgente ante un accidente de tránsito es la salud y no otorgar un poder para iniciar un accidente de daño y perjuicio. Doctor, yo trato en las entrevistas de buscar el costado de interés para la comunidad más allá del rol profesional. Por ejemplo, en la radio muchas veces sucede que llega gente con un problema y dice yo no puedo pagar la consulta de un abogado. O sea, el que haga un ciudadano que tiene su problema con el vecino o tiene un problema que le demandan el pago de tasas o de impuestos que no ha pagado. Es decir, ¿qué aporta el profesional? ¿Qué aporte puede hacer el profesional sin que el ciudadano pueda estar permanentemente presionado sobre la posibilidad de pagar una consulta? El Colegio de Abogados tiene su consultoría jurídica gratuita donde pueden concurrir los ciudadanos y se les va a evacuar las consultas siempre y cuando realmente lo que vos me estás diciendo que serán las condiciones de que no puede afrontar el pago de una consulta. También están las defensorías diciendo hay que ver también el tema de que se trata en el caso específico porque todo tiene que ver realmente con la situación que me estás planteando la situación económica de la persona y el tema que se trata. Si es un tema laboral que generalmente no se cobra la consulta es un tema que cualquier abogado lo va a tomar porque hay un contenido patrimonial económico en ese tema en ese caso a lo mejor para confeccionar un telegrama de intimación al empleador. Ahora, si se trata de un tema civil donde la persona no tiene para pagar la consulta posiblemente pueda ir a la Defensoría Civil del Poder Judicial o pueda concurrir al Colegio de Abogados y a la consultoría jurídica. Y se habrá una oficina de derechos ciudadanos en la municipalidad también Defensoría del Pueblo Están también todos tienen sus requisitos para la atención de las consultas y evacuar esas consultas cada uno tiene unos requisitos para poder atendernos. En este mismo sentido también la Reforma Judicial implica una cuota de participación importante a la víctima. ¿Cómo están viendo la Reforma Judicial Penal fundamentalmente? Mirá, nosotros siempre apoyamos desde el colegio desde un principio la Reforma Penal la consideramos necesaria la consideramos necesaria de todas maneras no vemos que los plazos hayan sido lo que se necesitaba y lo que se preveía lamentablemente se fue postergando se fue postergando y vemos con mucha dificultad la transición también vemos con mucha dificultad la transición entiendo que posiblemente se pueda llegar a tener algún planteo en la próxima mesa de diálogo donde se pueda llegar a estudiar o proponer algún avance por lo menos parcial de la Reforma Penal su implementación habría que estudiarlo habría que analizarlo tendríamos que juntarnos con el Ministerio con los demás sectores para ver cómo se puede llegar a implementar obviamente desde el gobierno quien tiene la última palabra en esto es el gobierno es el Ministerio de Justicia pero realmente no vemos que se estén dando las respuestas que se están planteando y aparte hay un tema fundamental en esto en esta reforma hoy que es un tema de todos los días que es el aspecto económico porque nosotros en las últimas mesas de diálogo más allá de la cuestión política o del funcionamiento de lo que es el Servicio de Defensa o el Ministerio Público de la Acusación lo que estamos viendo que todo se va frenando por una cuestión económica lo cual lo entiendo por la situación económica que está viviendo hoy la provincia y quizás a nivel nación también a partir de ahí hemos solicitado el Colegio de Abogados solicitó hace dos reuniones atrás que en la mesa de diálogo comparezca hay un representante del Ministerio de Economía para poder evacuar las dudas y las consultas que tenemos todos los que hacen que hacer judicial en este momento en la mesa de diálogo supone también dentro de lo que es el aspecto profesional un grado de capacitación también importante porque explica modificaciones al accionar del abogado sin juicio legal significa la oralidad significa otro tipo de otro concepto frente a un juicio supone que ustedes están viendo esta cuestión también sí, sí, todos a ver la reforma penal es muy amplia es muy interesante y va a significar cambios de paradigmas en este sentido en el ejercicio de la profesión pero bueno el tema es nos empezamos a preparar ahora es cierto pero realmente lo que queremos esperar lo que estamos esperando es que llegue por favor desde el punto de vista personal por ejemplo ahora ya comenzó a hablar o bueno a debatirse internamente y dicen que con un pronóstico de bastante rapidez las modificaciones del código civil esto supone también estudiar de nuevo sí es mucho sí creo que sí este proyecto como todo parecería indicar tiene su aprobación en el Congreso de la Nación cambia muchas muchas muchos institutos en el tanto en el aspecto civil en lo que es el derecho civil como en el derecho comercial no te olvides que estás reemplazando dos códigos que nos rigen desde hace más de 100 años por eso vos lo conocés así que sos abogado y sabés lo que fueron estos dos códigos para la Argentina que nos han regido hace más de 100 años cambiarlo lo que nosotros desde el colegio de abogados desde la faca en sí lo que nos hubiese gustado que nos hubiesen convocado un poco antes ahora no participó por llamarlo o sea por mal llamarlo la corporación de abogados de la Argentina en esto no 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 esto fue armado desde el poder ejecutivo con con determinados profesionales con el presidente de la corte a la cabeza pero trabajaron muy buenos profesionales porque se hablaba de 100 profesionales del derecho que han trabajado en esto excelentes todos yo creo que desde el 1 al 100 todos excelentes acá en la ciudad de Santa Fe tenemos el doctor Saux el doctor Muller del poder judicial el doctor Gonzalo Sos universidad el doctor Magín Ferrer y el doctor Musito Raspe quien puede decir algo de estos colegas de la ciudad de Santa Fe nada excelente pero así como son excelentes entendemos que la abogacía organizada los colegios de abogados la faca fue convocada a emitir un dictamen una vez que el anteproyecto ya estaba realizado y fue presentado las observaciones fueron hechas no solamente en la faz fueron hechas objetivamente fueron hechas objetivamente y con una crítica constructiva en lo que se debía criticar pero hay que ver que respuesta tenemos a esas observaciones sobre todo en el tema porque me imagino que una cosa debe ser la letra fría de la ley y otra cosa es la aplicación de la ley que es concretamente lo que hacen los abogados como en la práctica esto se modifica en la práctica de la abogacía no, no, seguro seguro y aparte hay situaciones que hacen en el caso de los abogados que hacen a las incumbencias profesionales propiamente dicho que también fueron observadas y eso hace a la abogacía organizada no digo que no digo que los abogados que intervinieron no hayan podido observar esas incumbencias profesionales quizás las observaron quizás en el anteproyecto ¿qué duda le cae? por ejemplo no, bueno hay ciertas cuestiones respecto de la acción rey persecutoria que es un tema para debatir a lo mejor en el ámbito primero en el ámbito del colegio de abogados que vamos a tener una charla próximamente el día viernes 29 vamos a tener una charla donde viene el doctor Palmero de la provincia de Córdoba un civilista a nivel nacional muy reconocido y vamos a tocar muchos temas respecto a la reforma del código civil es la primera jornada de un ciclo de jornadas respecto a la reforma que organiza el colegio de abogados bueno ahí vamos a empezar a desmembrar todo este tema del código civil las incumbencias profesionales y puntos a favor y puntos en contra Guillermo esto no es que estamos haciendo una oposición del colegio de abogados ni mucho menos en absoluto simplemente observamos hicimos nuestras observaciones no sabemos hasta que punto van a ser recibidas esta la primera reunión que era en estos días en el senado de la nación pero la reunión con el colegio con la faca con los colegios de abogados se postergó para el 4 de julio bueno veremos realmente como nos va en el senado de la nación para tratar estos temas juntamente en la comisión que se vaya a formar bueno gracias doctor muy amable gracias a vos Guillermo por el espacio bueno el presidente del colegio de abogados de Santa Fe bueno concluimos el diálogo con el presidente del colegio de abogados de Santa Fe el doctor Eduardo Mazot bueno queda un interrogante ¿no? yo diría la velocidad o no o el retraso por llamarlo de alguna forma de la reforma judicial en Santa Fe un aspecto muy pero muy importante que tiene que ver con la calidad de nuestra justicia que tiene que ver con la rapidez de los juicios para aquellos que que con el transcurso del tiempo sus causas se esfuman prácticamente del poder judicial no terminen con un cartelito frente de tribunales pidiendo justicia es decir la participación de la víctima la rapidez en la oralidad bueno todos estos son de estos temas son prácticamente deudas o cuestiones pendientes para acelerar lo que se llamó en Santa Fe y se aprobó y se consagró como la reforma judicial gracias hasta luego y se consagró y se consagró